Lo decíamos más temprano, el comandante, el jefe del ejército de Guido Manini Ríos, saltó de un avión Hércules en el día del paracaidista. Un equipo del presidente Mantecala de Noticias estuvo junto a él en la aeronave y también en los preparativos de la unidad que le acompañó, pero no saltó. En la ciudad de Toledo se encuentra el batallón de infantería paracaidista número 14, de la unidad especial del ejército nacional, cuya misiones principal es conducir operaciones agroterrestres especiales, participando en misiones de paz y ayuda humanitaria ante requerimientos de emergencia. En la base se instruye al personal en cursos de salto y empaque. Esta semana, 60 alumnos hicieron su preparación para el bautismo desde el aire. El curso de paracaidismo está durando tres semanas, se realizó en el mes de febrero. En el curso básico son 1.200 pies, y después de esta caída libre queda de esa hasta 12.000 pies. Que no solo del ejército nacional, vienen también de la fuerza de Uruguaya, de la Armada Nacional y caballeros cadetes de la Espebra Militar, que tiene su sede también en Toledo. La preparación de cada salto requiere de un ocioso y riguroso cuidado de parte de quienes empacan los paracaídas. 50 minutos donde no se deja nada librado al azar. Sí, acá nos encontramos en la sala de empaque, que contamos como ven, con siete mesas de empaque. Estas mesas están preparadas para colocar el paracaídas en su correcta colocación en la mesa. Y así va a ser un buen trabajo, como están haciendo estos dos empacadores, para colocar el paracaídas en su empaque trasero y después dejarlo en condiciones para que los paracaídas puedan saltar. La gente va, lo despliega, revisa línea de suspensión por línea de suspensión, revisa cada segmento del paracaídas, que no esté rasgado, que no esté roto, que no esté ya con mucho uso para poder cambiarlo. El paracaídas lleva línea de suspensión, lleva la cúpula propiamente hecha, que es lo que nos va a sustentar en la caída. Después lleva una bolsa de despliegue que está allá en el fondo, que la bolsa de despliegue es lo que el paracaídas está adentro de la bolsa de despliegue. Eso va a quedar, después lo van a ver en algunas imágenes, va a quedar colgando en el avión, lo que queda en el aeronave. Y después está el empaque trasero y todo lo que es arnés es principal y todo lo que va a agarrar al paracaídista. Un mínimo error acá es la vida encamará mañana en la zona de las arnées. Bueno, llegó el momento de saltar y el comandante en jefe del ejército fue el primero. Llegó el momento de más adrenalina. De temprano y con el sol como castigo, más de 100 paracaídistas, personales, las tres armas, se preparaban de esta manera para saltar desde un Hércules en tierras de San Jacinto. Nuevamente, una última mirada para modificar cada equipo. Dentro de los efectivos se encontraba el comandante en jefe del ejército, General Guido Marino Ríos, quien fue el primero en saltar. Hace 36 años que hice el curso de Paracaídismo y me he mantenido activo en todo este periodo. Hay algunos periodos que se ha saltado menos, otros más, pero realmente es una actividad que cada tanto nos pone en contacto con alguna forma de riesgo, que es bueno para avanzar ciertas inercias que si no nos van dominando en la vida cotidial. ¿Qué es lo que se experimenta en el salto? Bueno, hay una sensación de incertidumbre cuando uno se enfrenta a una puerta abierta, a un buen anduelo. A veces la naturaleza humana hace que tenga cierta prevención en el momento de la salida, pero después que uno sale y que el Paracaídismo se haga, uno siente una gran paz en una especie de domingo desde las alturas de la naturaleza. Es una sensación muy difícil de describir. Hablamos hoy los millones de paz, la ayuda humanitaria, lo que también es una faceta importante en todo esto. En todas esas actividades los soldados Paracaídistas siempre han cosechado elogios, porque con su espíritu han sabido enfrentar situaciones difíciles. ¿Cómo definirían pocas palabras a un Paracaídista? Paracaídistas es un soldado que tiene, además de la instrucción normal de cualquier soldado, un espíritu muy especial formado en torno a un curso muy exigente, muy sacrificado, y sobre todo formado en torno a ese riesgo compartido, a ese, digamos, sin querer desagerar, a ese desafío a la muerte que se hace cada tanto, periódicamente, se va formando un espíritu particular que hace que ese soldado tenga un nivel adicional. No por eso va a ser distinto, ni por eso va a ser mejor que el resto, pero sí tiene un espíritu muy particular.